¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen jueves para todos. Un placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente. Aquí comienza la verdad de la milanesa. Seguramente todos estén esperando un poco el análisis, la opinión de lo que ocurrió frente al Ministerio de Ganadería y Agricultura, donde pudimos apreciar, gracias a estas nuevas tecnologías, que todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo se conoce en instantes, en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram. La verdad que ver al Presidente de la República, ¿cómo lo vi? Yo tengo que decir sinceramente que me dio mucha pena. La verdad. A mí no me extraña nada de Vázquez. Saben, creo que los que siguen la verdad de la milanesa, cuál es mi opinión, cuál es mi criterio sobre Tabaré Vázquez. Para mí es el peor político de la historia del Uruguay. El que más daño le ha hecho a nuestro país con sus gestiones presidenciales y sus gestiones que muchos olvidan, sus 10 años como Intendente Departamental de Montevideo. Así está Montevideo. Así está Montevideo. Este hombre que ha sido un gran prometedor, un pastor mentiroso, que permanentemente con su cara de bueno, su carisma sin duda que lo tiene, convenciendo a la gente, hablándole pausado, explicándole las cosas como a niños de segundo grado, logró lo que logró, ser dos veces Presidente de la República. Claro, primero conquistó a la izquierda. La izquierda se dejó conquistar porque sabía que con Vázquez tenía la posibilidad de desbancar del gobierno a los partidos tradicionales. Sabía que era la única persona que reunía las cualidades necesarias como para que blancos y colorados dejaran de votar los partidos tradicionales y votaran al Frente Amplio. Y eso ocurrió. Fue una estrategia magnífica y Vázquez fue un excelentísimo candidato. ¿Por qué digo un excelentísimo candidato? Porque Vázquez no tenía pinta de izquierda, ni tenía pinta de comunista, ni tenía pinta de radical, ni había sido Tupamaro, al revés, había estado al calorcito de la dictadura. Entonces reunía las condiciones que aquellos tradicionales votantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, podían llegar a votar algo, una coalición de izquierda. Y Vázquez se posicionó inicialmente como socialista, ¿se acuerdan ustedes? Después siendo presidente se desafilió del Partido Socialista. Vázquez no tiene una carrera política, Vázquez no es un militante, Vázquez no es un hombre de comité de base. Vázquez es un gran vivo, eso es lo que es Vázquez. Y es un hombre con un cinismo impresionante, con una soberbia impresionante. Y se molestó, se calentó, salió de sus casillas. Hay por ahí algunas personas, que respeto enormemente, que estudian o polarizan de alguna manera la situación esta que tuvo con los que estaban, que eran productores rurales y algunos colonos, todos de poco terreno, de poca superficie, trabajadores, los más sufridos actualmente es en Uruguay, que estaban ahí en el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Y Vázquez salió a enfrentarlos. Hay gente que dice que estaba todo preparado, que es la inteligencia de Presidencia de la República, que manejó todo esto, que armó esto de esta manera, que esa persona que le dijo mentiroso estaba todo arreglado, que pertenece al MPP, etcétera, etcétera. Yo no creo en eso, perdónenme, estoy muy lejos de esa teoría. Jamás, de ninguna manera, quien pudo observar ese video más de una vez, yo lo hice 20 veces ya, puede ver los gestos y las reacciones de Vázquez. Son de un hombre que está sacado, que está caliente, que está furioso y que quiere ganar. Él está acostumbrado a ganar las contiendas. Por eso inventó los consejos de ministros. Porque uno se pregunta, un consejo de ministro es la gran posibilidad de exponerte a algo terrible, que va a hablar alguien y te va a decir algo que vos quedás pegado. Entonces, ¿por qué exponerte? Porque Vázquez sabe, y esto es una realidad muy grande, que es un hombre convincente, un hombre carismático, un hombre que convence a la gente, que convence a la gente. Entonces, ese es su fuerte, él lo conoce, él lo sabe. Por eso ya ocurrieron otros incidentes. No es el primero que ocurre. Hubo otros incidentes en los cuales Vázquez no se salió de sus casillas. Mantuvo su tranquilidad y muchas veces logró lo que quería, convencer a la gente. Les cuento un simple episodio, incidente que ocurrió. Cuando fue a Artigas, hace dos años, cuando fue a Artigas, recién había asumido el segundo mandato, llegó al aeropuerto, no sé si en un avión o en helicóptero, y en auto, oficial por supuesto, con los guardaespaldas, con todo, se dirigió a la ciudad de Artigas. En el medio de ese trayecto, le cortaron la ruta, le cortaron la ruta, con un enorme cartel que decía, más o menos me puedo equivocar, pero decía, Artigas también es Uruguay. Y había unas cuantas personas, no era una muchedumbre, pero había unas cuantas personas que estaban cortando la carretera a sabiendas que el presidente Vázquez iba a pasar por ahí. ¿Por qué cortaban? Estaban reclamando la ruta 30, que está deshecha, que la empezaron a reparar hace poco y están empezando recién, pero llevamos cinco años con la ruta 30 intransitable, con todas las promesas incumplidas, la cara de loco de Enrique Pintado, haciendo conferencias de prensas en todos los departamentos, como ministro de Transporte y Obras Públicas, diciendo que iba a ser la 27, que iba a ser la 30, no hizo nada. Nos cagó mentiras, Pintado mintió, mintió, prometió, mintió, prometió, mientras se hacía un bullying en su despacho del Ministerio de Transporte. Eso es la gente del Frente Amplio, eso es lo que le han hecho tanto mal, tanto daño a nuestro país, eso es lo que nos hace sufrir a todos los uruguayos. Y Vázquez en aquel momento detuvo el auto ante ese cartel que traspasaba la carretera, se bajó, fue a hablar con la gente, les explicó, les dijo que les prometía que iba a reparar la 30, y esta inclusive se animó y dio una fecha de iniciación de las obras. Esa fecha caducó, pasó un año y pico para que empiece algún tipo de obra en algún lugar de la 30. Pero en ese momento Vázquez, que era interceptado por la gente, molesta, indignada, de Artigas, que necesita la Ruta 30 para estar comunicado con el país realmente, lo terminó aplaudiendo y se fue aplaudido a su auto, corrieron al cartel y pasó. Ese es Vázquez, ese es Vázquez, ese es Vázquez, el que tiene la posibilidad de convencer. Yo creo que está viejo, y no lo digo denigrantemente porque yo también soy viejo. Creo que le vino el viejazo, le vino y ya no es el mismo, ya no puede, ya está medio gaga, como estoy yo también, ya está medio gaga. Entonces tiene estas actitudes que son increíbles, poco creíbles para lo que es. Ahora, no hay que gritarle mentiroso al presidente, no, no hay que gritarle mentiroso, seguro, hay que respetar al presidente, sí, hay que respetar al presidente, pero el presidente no puede actuar de esa manera, es una locura, una locura, lo veía, estaba desesperado por ganar la contienda, se iba a ir, volvía por sus pasos atrás, cuando empezaron a gritar Uruguay, 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 se dio vuelta y empezó el Uruguay, se callaron todos, y ahí había que ver la cara de este hombre, estaba desencajado. desencajado. Ahora, yo me pregunto también algo muy importante, había 70 guardaespaldas, él tiene 74 guardaespaldas, pero, o gente que está en la seguridad del presidente. Ahora, ¿dónde están los asesores? ¿A quién escucha a Vázquez? No hay nadie que le haya dicho, no, para, vamos, no, no, no te pongas así, cálmate un poco, no, no hay nadie que le pueda hablar, no, no hay, porque Vázquez no escucha a nadie, porque Vázquez es un egocéntrico, que maneja él las estrategias como la quiere, así como desde España, un día en una conferencia de prensa, dijo que a los que eran violentos en el fútbol, iba a ir al Uruguay, los iba a sacar del forro y los iba a meter en una chanchita, esas fueron palabras de Vázquez, ese era el Vázquez, ese era el Vázquez, el de España, el del Ministerio de Ganadería y Agricultura, Vázquez es eso, es una persona que quiere hacer las cosas como un facho, como un extrema, como un extremista, como un radical, y que ahora viejo y todo se le escapa la tortuga, porque en este caso se le escapó la tortuga, no hay otra, no hay otra, se le escapó la tortuga, yo sinceramente me parece inaudito que la Presidencia de la República haya publicado en su web lo que este hombre, este colono debe de su actividad laboral, es una vendetta, ese es Vázquez, ese es Vázquez, la vendetta, como perdió, como se vio en la televisión mal, sacado, perdiendo, con la gente que le gritaba cosas, y él no pudo convencerlos, no pudo ganarle la contienda del diálogo que él quería implantar, quería manejar, hasta tuvo contacto físico, fíjense lo que es esto, tuvo contacto físico con la gente, le puso la mano en el brazo, a uno le apretó, le puso la mano en el hombro, a otro también, no estaría buscando una reacción, no, 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 yo no creo que, no creo, pero daba la sensación, ¿qué pasa si en el fragor de los insultos, de los gritos, te pone la mano en el hombro y te aprieta, vos qué haces, y si el tipo le sacaba una piña, le daba una piña, ¿de qué estábamos hablando hoy? realmente el presidente es el que tiene que dar el ejemplo, la gente que está ahí, yo no sé si este hombre, hablo generalizado, que se va ahí, es porque está indignada, pongamos las cosas en su sitio, es gente que no puede vivir, que está endeudada, que no le dan los números, que trabaja como loco y no ve resultados, y no puede pagar, y se van endeudando cada vez más, le deben algunos a un banco, otros les deben empleados, otros les deben los insumos, pero estamos pasando una situación delicada, de crisis total, de muchísima gente, muchísimos empresarios, no sólo del rubro rural, del agro y la ganadería, sino que estamos hablando también de comerciantes, de todos están mal, hay vendedores ambulantes, que yo hablo muchísimo y tengo amigos vendedores ambulantes en Montevideo, que me dicen no se vende nada, está mal, la gente no tiene plata, y también está mal, ese vendedor ambulante, que tiene que salir todos los días, a vender una mercadería, arriba del ómnibus, en las calles, puerta por puerta, me decían, ya no te abre nadie las puertas en la casa, ya no podemos vender puerta por puerta, como vendíamos antes, ahora nadie te abre la puerta, y claro que te van a abrir la puerta, usted le abriría a alguien la puerta, yo no, es muy difícil abrirle la puerta a alguien que desconocés que te viene a vender, y si te viene a robar es lo primero que pensás, entonces el presidente y el gobierno tiene que entender que hay mucha gente pasando muy mal, y pasar mal de verdad, claro, como ellos están cómodos, como los legisladores cobran 10 y 13 mil pesos por día, están cómodos, están bárbaros, tienen la plata para lo que quieran, y todavía además gastan nuestro dinero al santo botón, miren lo que estamos hablando, pero estamos hablando que hay una jueza, una jueza que está investigando lo que hizo este señor de León, senador de León, siendo presidente de Alud, estamos hablando que gastó 13 mil dólares con la tarjeta corporativa, que gastó 5 mil dólares con la tarjeta corporativa de la empresa, en restaurantes y hoteles del exterior, en fechas que no coinciden con los viajes oficiales de la compañía, eso es un informe oficial que hay hoy en un juzgado, o sea que este señor, este señor con la tarjeta corporativa viajó, no era oficial, y si no era oficial, ¿qué era? Era un viaje de placer, un viaje de placer, pero estamos todos locos, miren, yo no estoy de acuerdo, primero que haya una sola tarjeta corporativa en nuestro país, que se dejen de joder, que paguen y vengan con la factura, que paguen y vengan con el comprobante, y le damos la plata, y que cada uno que sale a viajar, que se sepa por qué sale a viajar, y que sea autorizado debidamente, y no autorizado por ellos mismos, terminemos con la joda, la payasada, el mal gasto, el despilfarro, terminemos de una vez por todas, los uruguayos tenemos que tomar conciencia, estimados amigos, tomemos conciencia de una vez por todas, que nos están robando la cara, que nos tomaron por giles, que es verdad, aquello que decía Sanguinetti cuando nombraba a la gente, decía la gilada, eso lo inventó Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, y somos la gilada, y tenía razón Sanguinetti, y nos educaron de esa manera, nos educaron de esa manera, siempre de rodillas del sistema político, y nunca pudiendo interpelarlos a ellos, ellos se interpelan entre ellos, hacen una obra de teatro en el parlamento, vamos a interpelar a fulano, en mengano, por favor, terminemos con ese sistema político nefasto, nefasto, que nos ha enterrado los uruguayos, pero peor que todo, peor que la plata, peor que la plata, mucho peor que la plata, sin duda, mucho peor que la plata, entonces Ramoncito me pone en pantalla acá, ahora le termino eso, Ramoncito gracias Ramón, me ve caliente y me calienta más ustedes, mire esto, en viajes al exterior de León, tarjeta corporativa, para pagar erogaciones, por 8.455 dólares, en viajes al exterior, que tienen fecha de salida, pero no tienen fecha de retorno, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Mire estos gastos, mire estos gastos, mire esto, la verdad no tienen, no tienen perdón de Dios, no tienen perdón de Dios, mire esto, los gastos, ¿a qué tengo? Compras en Ecus, por 203 dólares, esto es en el exterior, con tarjetas corporativas, en fechas que no coinciden con viajes oficiales, este hombre, en fechas que no eran viajes oficiales, salió del país, y metió la tarjeta por 203 dólares en Ecus, no sé qué carajo es Ecus, en Cataratas del Iguazú, pagó 318 dólares, 8 o 9 palos, en un solo hotel de Cataratas del Iguazú, en el hotel Costaneras, en el hotel de Cataratas, en el hotel Costaneras de Colón, ¿qué carajo fue a hacer a Colón? Porque el Colón era un pueblo chico, frente al Paisandú, ¿qué fue a hacer? Al hotel Costaneras de Colón, que de paso le digo, es el mejor, y pagó 148 dólares por ir a dormir una noche, ¿pero qué es esto? ¿qué estamos haciendo? Mire esto, yo voy a poner en internet acá, a ver Ramoncito, a ver si uno lo puede poner, Cabaña Las Lilas, Cabaña, Ramón, ¿usted se anima a ponerme, antes que termine el programa, Cabaña Las Lilas? No sé dónde carajo es, pero, a ver, póngalo, póngalo, a ver, Cabañas Las Lilas, este hombre de León, gastó en Cabañas Las Lilas, es en Buenos Aires, Argentina, a ver, gastó casi 400 dólares, casi 400 dólares, gastó en Cabañas Las Lilas, acá la tengo, Cabañas Las Lilas, pero, yo no puedo creer esto, ¿no? Sinceramente, no, no me da para, para, para darme cuenta lo que es esto, Cabañas Las Lilas, bueno, restaurá, mire el lujo que es, póngalo en internet, parrillada argentina, tiene, la verdad, sinceramente, te da ganas de morir, de morir, cerca del Luna Park, está la Cabaña Las Lilas, en Buenos Aires, este hombre gastó cerca de 400 dólares, pero estamos realmente todos locos, todos locos, mire esto, se fue a Venezuela, a Venezuela, como presidente de Alur, y se alojó en el hotel Luxury Hotel Venezuela, cinco estrellas, y pagó 794 dólares, 794 dólares, más de 20 palos, 22 palos, más o menos, creo yo, si se acabo bien la cuenta, en Venezuela, fue, además, a un lugar, a comer algo, una picadita, Cafas Coffee Shop, 247 dólares, pagó 7 palos, en una picada, en un coffee shop, esto joda, no me joda, y la justicia lo está investigando, a ver, la verdad, la jueza se llama Larrie, solicitó, además, a De León, dijo que se va a presentar, y va a presentar, todos los comprometas que tiene, todos los comprometas, ¿se acuerdan que Alur, y Ancap, compraron, Alur, compró un avión, pero un avión compró, porque les quedaba lejos Alur, en Artigas, lejos de Montevideo, porque ellos viven en Montevideo, y creen que el Uruguay es Montevideo, y que el mundo termina en Montevideo, entonces, me vas a poner el presidente de Alur, bueno, y tengo que ir a Artigas, y sí, Alur está allá, tenés que estar más allá que acá, entonces vamos a comprar un avión, porque si vamos en auto, ¿cuánto demoro en Artigas? Demoro siete horas, ocho horas, con suerte, está casi 600 kilómetros, entonces te compramos un avión, y se compraron un avión, y le pregunta la justicia del crimen organizado al senador, que no se presentó, porque tiene fueros, porque era presidente de Alur, pero era el senador de la República Oriental del Uruguay, señor senador, qué votos tiene el señor Leonardo de León, para ser senador de la República, lo consultaron, por escrito, por eso hay que sacar los fueros, y meterlos del forro, en la chanchita, y meterlos en crimen organizado, y que vayan a declarar, como vamos a declarar, cualquiera de nosotros, cualquier hijo de vecino, qué fueros tiene que tener, un tipo que agarra la tarjeta corporativa, y la revienta, porque no es la plata de ellos, mientras hay gente que necesita para morfar, para comer, hay gente que necesita para operarse, para salvar su vida, hay gente que necesita para estudiar, hay gente que necesita para pagar una pensión, no saben lo que es, no saben la cantidad de gente, que vive en la pensión, pagando día a día, jornal por jornal, carajo, no saben, claro no saben, no saben un carajo, porque viven en una burbuja, y eso burbuja, llena de impunidad, porque nadie le mete la mano, y hay que meterle la mano, hay que terminar de una vez con esta gente, que se abusa de todos nosotros, terminemos de una buena vez, le preguntaron, la empresa atravesó situaciones conyunturales, dijo, porque le preguntan si la empresa estuvo fundida, si estuvo al borde de la quiebra, le pregunta la justicia especializada en crimen organizado, y de León dice, la empresa atravesó situaciones conyunturales, desde el punto de vista patrimonial, que fueron resueltas a través de, están sentados, están todos sentaditos, a través de capitalización, ¿saben qué es la capitalización? es nuestra guita, es la guita nuestra, la guita que tiene Astori en el ministerio, la guita del Banco Central, nuestra guita, nuestra recaudación, nuestros impuestos, nuestra sangre, nuestro sudor y sangre que dejamos, todos los días pagando los impuestos más caros del mundo, la nasta más cara del mundo, eso es capitalización, mira que bien, Alur se fundía y lo salvaban, ¿cómo lo salvaban? Che Astori, mandame 200 millones, mandame 100 millones, este es un aspecto, dice él, netamente contable, ya que la empresa nunca entró en cesación de pago con ningún tercero, pero ¿cómo va a entrar en cesación de pago? Si lo pagamos nosotros, las cagadas que hacían ustedes, si pusieron Alur, al pedo, que nunca dio un mango de ganancia, que fue simplemente una cosa maravillosa que quería hacer Raulito para honor a su padre de los cañeros de Artigua y la gran puta, déjense de joder con nuestra plata, terminen de gastar nuestra plata al pedo, le preguntan del avión, a ver, preguntado si podría explicar la compra de un avión en el 2012, respondió, pero pongan atención a esta respuesta porque es realmente para encuadrarla y ponerla en la casa de cada uno de nosotros, de la gilada, cada uno de nosotros que somos los giles, miren lo que respondió, la aeronave fue usada por directores, gerentes y técnicos de ANCAP y de ALUR, fue usada para ir a lugares lejanos del país, Bella Unión, Artigas y Paysandú, esa fue la respuesta, fíjense que los tipos le quedaban lejos, entonces se compraron una aeronave para ir a Bella Unión, Artigas y Paysandú, pero dejate de joder, no sabés que Bella Unión, Artigas y Paysandú es el Uruguay, no sabés, qué carajo, usted tenés que ir en avión y nosotros comprarte el avión, bancarte la nata, bancarte los pilotos, bancarte los viáticos, bancarte todo lo que es el mantenimiento de un avión, por favor, ahí está tirado el avión, que no vuela hace años, que no vuela porque era una cagada vieja que le vendieron, déjense de joder, terminen de una vez, avivemosnos uruguayos de una vez por todas, terminemos de joder con ese sistema político nefasto, bueno Ramón, no me hagas más seña, me vive haciendo seña que me calme, que me va a dar algo, cálmense ustedes que yo estoy bien, le voy a decir algo, para terminar ya, así me calmo, así me calmo de todo, mucha gente en las redes sociales, las redes son tremendas, se ponen cualquier falsidad, cualquier mentira, cual fue el foto trucha, no hay que darle pelota a las redes, sino que hay que investigar la veracidad, antes de mandar y remandar y viralizar las cosas, porque más de la mitad de las cosas son truchas, son falsas, tan mal, es como un teléfono descompuesto, que uno dice una cosa, el otro la otra, el otro la otra, me dijeron, dijo, y al final lo toman como verdad, entonces hay que parar la mano con las redes sociales, todo lo que nos mandamos, y cuando nos mandamos algo tiene que ser algo real, algo real, algo real, entonces, hay algo que está dando vueltas, que es algún texto por ahí, audios también, que dicen, que dicen claramente, que el primero de abril entra en vigencia una ley, en la cual nos sacan las cosas que tenemos, no se las podemos dejar a los hijos, si tenemos una casa no se las vamos a traspasar, no podemos, se queda el Estado, o sea, un montón de cosas que son disparatadas, que algo hay, pero de ese algo hay, empiezan a decir un montón de cosas, nosotros fuimos a la fuente, ¿quién es la fuente? ¿Quiénes votaron esto? Un diputado que dialoga a nosotros, cada vez que le preguntamos, es Pablo Abdala del Partido Nacional, le preguntamos a Pablo Abdala, para que nos diga, nos explique, porque él votó eso, ¿no? Él votó, entonces, que nos explique cuál es el alcance de eso, que está por todos lados diciendo, hay que hacer algo antes del primero de abril, porque si no esta gente se queda con todo, somos Venezuela, somos Cuba, acá está lo que dice, un diputado opositor, y que explica su versión de estos hechos. A ver. Jorge, te contesto por esta vía, que me parece que es más expeditiva, porque varios compañeros me han preguntado, y mucha gente me ha hecho la misma consulta, porque está circulando efectivamente ese mensaje, yo creo que es falso, o por lo menos, parte, digamos, de un dato real, pero llega a una conclusión errónea, y exagerada. lo que hay en la ley de inclusión financiera, yo lo estuve repasando, y bueno, y además hice alguna consulta con gente especializada en el tema, es una disposición, que en verdad lo que combate son las compraventas ficticias, o sea, cuando un padre le vende falsamente a un hijo, un determinado bien, a los efectos de esconder una donación, es como que se hace una transacción entre ellos, que no es transacción, por esa vía se eluden las legítimas, se elude el derecho sucesorio, y bueno, y eso está mal. Entonces lo que se estableció fue que efectivamente, esas compraventas entre padres e hijos, fueran compraventas de verdad, que se pudiera demostrar, que se entregó una cosa, y que a cambio de eso se pagó dinero, y que efectivamente ese dinero existió hoy, que se transfirió del comprador al vendedor. De eso es de lo que se trata, es verdad que se fue prorrogando, como muchas disposiciones de la ley de inclusión financiera, pero me parece que es un poco exagerado todo lo que se dice por ahí, o mejor dicho, que no tiene nada que ver con la realidad, las donaciones, el régimen de las donaciones sigue siendo el mismo, no tiene nada que ver con las herencias, ni con los impuestos a las herencias, o sea, tiene que ver con las herencias en el sentido, de que con esto, lo que se preserva es el régimen del sucesorio, y los derechos de los hijos legítimos, o de los hijos, a heredar el patrimonio de sus padres, etcétera, etcétera. Me parece que más bien va por ahí, yo no me haría mucho eco, y es más, cada vez que me han preguntado, he respondido eso. Te mando un abrazo. Gracias al diputado Pablo Abdala, por su cortesía y gentileza, de estar siempre dando la cara, siempre él nos da su opinión, estemos o no estemos de acuerdo. Yo agrego lo que dijo Pablo, y lo agrego un poco de atrevido, acá es el afán de recaudar, permanente, porque vos vas a hacer una donación, y tenés que pagar el IRPF, que le dejaste a tu hijo la casa, es recaudar, es más plata por todos lados, es que no se le escape nada, y es también, y esto está bueno, está bueno, sin duda, evitar lo que pasa muchísimas veces con los testaferros, porque hay gente que esconde sus propiedades a nombre de otras personas, de terceras personas y todo. Entonces, vamos a evitar también que ocurran todo este tipo de cosas, tiene que ser todo mucho más cuidado, y tiene que haber mucho más investigación, y con esto también se puede evitar el famoso lavado de dinero, el famoso lavado de dinero, que es dinero que ingresa al país producto del narcotráfico, de estafas, de lo que usted quiera, o sea, dinero mal habido, dinero sucio, dinero sucio, y lo blanquean, lo blanquean en nuestro país con una tranquilidad y una facilidad que asombra, que realmente asombra, ¿no? Como ha pasado. Y después nos desayunamos con un sindicalista argentino que tenía 7 millones de dólares en una cajita y otros 8 en otra, y 540 mil dólares en la casa de él abajo de la almohada, y una bruta casa y una bruta chacra y autos de un millón de dólares, etcétera, etcétera, y nadie vio nada. En este país nadie ve nada cuando no quiere ver nada, ¿da? En este país nadie quiere ver nada cuando está arreglado para no ver nada, porque si no se ve y cuando se ve se arregla. Dejamos las cosas como son, sacamos la careta y el entifaz que tenemos los uruguayos para el exterior que nos dicen que somos un pueblo bárbaro, un pueblo culto, un pueblo honesto, no somos ni culto, ni honesto, somos un pueblo corrupto en la gran mayoría y el sistema político uruguayo de todos los partidos políticos se han adueñado de nuestras vidas con un sistema absolutamente mafioso que hay en este país y lo que tenemos que hacer los uruguayos es tomar conciencia de esta realidad, unirnos lo más posible, formar ciudadanía, recuperar una vez más ese amor a la patria, a nuestro país, al Uruguay querido y defenderlo de la mejor manera. Y la mejor manera es meternos adentro del sistema. Por eso no vamos a parar, no vamos a claudicar con nuestro movimiento basta ya en seguir buscando gente honrada, gente honesta para meterlos adentro del sistema, meter ediles, meter concejales, meter todos, diputados, senadores, meterles adentro la gente honrada que queda en nuestro país, que es mucha, es mucha y que tiene muchísimas ganas como tengo yo de dar los últimos años de mi vida, de disparar la última bala de mi vida, en meternos adentro y decirles basta desde adentro, controlarlos, fiscalizarlos, denunciarlos y pelearlos desde adentro, cara a cara, cuerpo a cuerpo, ahí mirándolos a los ojos y no permitiéndoles más que pasen cosas como la de este senador de León sentado ahí en frente, que no hay nadie, no hay un solo diputado, ni un solo senador, ni del Frente Amplio y de la oposición que en la Cámara, en el Parlamento, en la media hora previa, le diga, señor senador de León, usted es un chorro que se usó la tarjeta cooperativa en beneficio propio, ni nadie que le haya dado los huevos de decirle al señor Sendik cuando presentó la denuncia, no señor Sendik, yo no le voy a aceptar la denuncia, la renuncia suya por los motivos que usted presenta, porque usted presenta la renuncia por motivos personales y no son motivos personales, son por lo que usted hizo en ANCAP, por los mil millones de dólares que desaparecieron en un ente monopólico, porque usted gastó con la tarjeta cooperativa en provecho propio, porque usted nos mintió a todos diciendo que era licenciado y llegó a firmar como licenciado y como vicepresidente de la república, usted renuncia por mentiroso y por corrupto, váyase, nadie tuvo los huevos suficientes de representar al pueblo uruguayo, representar de verdad al pueblo uruguayo, lo vamos a hacer, nos estamos armando, ustedes nos van a acompañar si Dios quiere y si no quieren no lo hagan, no va la vida nuestra en pedir votos ni pedir que vengan a un acto o a una reunión, no, no va la vida nuestra, no somos políticos ni nunca vamos a ser políticos, podemos llegar a ser representantes de la gente y defenderlos como hay que defenderlos, no como ahora que como todos tienen compromisos, como todos para ser electos tuvieron que arrodillarse entre el líder para que los ponga en un lugar factible en la lista todos le deben favores y todos son títeres simplemente títeres de un líder o de un partido político sin importarles un carajo a la vela lo que es el pueblo uruguayo. Nos reencontramos mañana si Dios quiere.